Vamos desde las cinco y media de la mañana queriendo trabajar y no los abren el portón. Agrupados frente a uno de los centros de operaciones de la Alcaldía de San Salvador, trabajadores municipales del área de desechos sólidos protestaron denunciando que desde este miércoles no se les dejó laborar debido a que según ellos, la municipalidad estaría supuestamente privatizando el sistema de recolección de basura de la capital, dejando sin empleo, aseguran, a cientos de trabajadores. Nosotros como empleados municipales queremos hacer de su entero conocimiento a la población capitalina que Ernesto Mason ha firmado un contrato de privatización con una empresa colombiana llamada Ateza. Esto viene a repercutir que nos han privado de nuestras labores. Estamos nosotros desde las cinco de la mañana aquí queriendo ingresar a nuestro centro de operación donde ejercemos nuestras labores diarias. El día de ayer se nos comunica que cambiaron la chapa, se llevaron los vehículos que nosotros ocupamos para laborar todos los días. Hay más de 350 empleados despedidos y ahora este día encontramos los portones cerrados de los centros de operaciones. Nosotros nos hemos presentado a trabajar y ¿cómo hacemos si ahí está cerrado? Dijeron que no iba a haber privatización, ya andan los camiones de recolección con la marca Ateza, la empresa colombiana, entonces díganme aquí nosotros ¿cómo quedamos? Han sacado un listado de las personas mayores de 50 años, ¿qué nos están dando a entender allí? Al paso de los señalamientos de los trabajadores salió la comuna, quien asegura que no hay tal proceso de privatización ni tampoco despidos. Y lo que ha habido, dicen, es una rotación de personal entre centros de operaciones. No, no hay privatización y nunca se ha despedido a nadie tampoco. ¿Ni se está pensando despedir a nadie? Ni se está pensando despedir a nadie. Ellos señalan que se ha hecho un listado de las personas que son mayores de 50 años para ser los primeros en la lista a ser despedidos. Totalmente falso. Se les dio un memorándum de rotación, no de despido, sino que se les estaba rotando para otras funciones para que nos dejaran trabajar. Y ellos decidieron no trabajar y se habían quedado prácticamente usurpando, usurpando los centros de operaciones. El día de ayer no tuvimos otra medida que ir con el cuerpo de agentes metropolitanos a rescatar este espacio municipal. ¿Para qué? Para poder trabajar. Por eso es que este día, si ustedes vieron, a los que no dejamos entrar, estas 30 personas no pertenecen a ese distrito. Estas 30 personas pertenecen a otro distrito. En contra de la municipalidad, los empleados también denuncian que se les ha descontado cientos de dólares en concepto de retenciones laborales que la alcaldía no ha pagado a las entidades correspondientes. Mientras que desde la comuna se reconoce el problema y dicen que solventarán la situación en cuanto tengan los fondos FODES. Mira aquí, yo no tenía esta deuda. Todo este interés se tendría que haber ido a mi capital porque me lo han descontado de planilla. Aquí dice claramente que son 1.164 dólares hasta en el mes de noviembre. Y ahora en el mes de diciembre ya se me ha hecho más grande. Imagínense, uno con la esperanza de que le va a ir bajando el capital de los préstamos y con esto. Tenemos que tener los recursos económicos y es por eso necesario el tema del FODES. Y decirle a los empleados, ya hablamos con todas las financieras, vamos a ir a un acuerdo con todas las financieras. Una vez nosotros cancelando lo que se debe de retenciones, las financieras van a ser retroactivos todo el tema de intereses y multas generadas hasta la fecha. En los últimos meses, tanto la comuna como empleados agremiados a STRAM se han visto envueltos en señalamientos entre sí. Con imágenes de Douglas Ramos para el noticiero Raquel Herrera.